¿Cómo te llamas? Buenos días. Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamo Laura. Mucho gusto. Mi nombre es David. Encantada. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cuántos años tienes? Tengo veinte años. ¿De dónde eres? Soy de México. ¿Y tú? Yo soy de Canadá. ¿A qué te dedicas? Soy estudiante. Yo también. ¿Tienes hermanos? Sí. Tengo un hermano y dos hermanas. ¿Te gusta la comida japonesa? No, prefiero la comida china. Fue un placer conocerte. Igualmente. Hasta pronto. Adiós. ¿Qué le da? ¿Qué le da? ¿Qué le da? No, prefiero la comida. ¿Qué le da? Adiós. Adiós. Adiós.